¿Cómo se puede transmitir el autismo y cómo enfrentarlo en la escuela? Entonces nosotros venimos acá a enseñarle un poco lo que es el autismo y cómo enfrentar a este alumno con autismo y cómo trabajar con él, que a veces uno piensa que es mucho trabajo y a veces son solo cosas pequeñas que se pueden ir adecuando y que hacen que el chico funcione. Y vamos a hablar también un poco del tema del trabajo de habilidades sociales que corresponde un poco a desarrollar la capacidad de vivir en sociedad, de estar en sociedad, que a veces los chicos carecen y a veces todos carecen, entonces lo hace más difícil todavía. A vos te detectaron síndrome de Asperger ya de grande, ¿cómo fue convivir con eso? Bueno, convivir con eso no es tan difícil, lo difícil es convivir con las personas que no lo tienen y es un poco lo que trato de enseñar, que muchas de las dificultades que uno tiene, yo lo he diagnosticado en adultos, pero las dificultades que tuve de pequeño, por ejemplo, siempre fueron por no comprender a los demás y que los demás no me comprendían, entonces mucho de lo que me pasaba a mí era por mi contexto. Entonces yo trabajo y recorro en muchos lugares tratando de mejorar los contextos de los chicos y la escuela es el contexto principal cuando eres pequeño, es donde estás más horas de repente que en el mismo hogar a veces o donde hay mucha más gente de repente que en la casa. Entonces el tema es contexto y cómo trabajamos los contextos y cómo hacemos con esos contextos, acepten esa diferencia y en esos contextos ellos se puedan desarrollar bien. Si me preguntan a mí qué es lo que más me costó, fue la gente, fue estar con gente. ¿Cómo se rompe esa barrera entre el que tiene y el que no lo tiene? Yo creo que eliminando los prejuicios, los preconceptos, tratando de entender que todos tienen derecho a ser diferente, a pensar diferente y que en esa diferencia de esas ideas raras, diferentes, formas de pensar diferente, también hay mucho que aporta a la sociedad en sí, o sea, ninguna persona que digan que ha sido normal en la vida ha hecho cosas extraordinarias, siempre son gente que dice, uno dice que en su tiempo fueron locos, que se atrevieron, gente rara, bueno, dentro de esa gente rara está la gente con autismo también, que pueden aportar mucho a la sociedad.